Muy buena, muy buena la apreciación por supuesto porque tenemos esta posibilidad de poder estar eligiendo nuestra autoridad y esperemos que también nuestras políticas educativas, nuestro futuro también de la universidad. Así que muy bien, el acto de eleccionario ha sido tranquilo, con mucha afluencia, con mucho movimiento, así que bueno, estamos con mucha expectativa por supuesto en estos minutos para ver cómo va la escrutinia. ¿A esta hora ya podemos dar algún indicio de porcentaje de padrón total que ha votado en las elecciones de la universidad? En algunos claustros ha sido muy significativo, lo que es docentes, no docentes, ha sido muy por encima del 90%, no ha sido en el claustro graduado que tiene siempre una dinámica particular y no tenemos los números todavía definitivos de estudiantes, así que bueno, estamos también esperando esos números, pero con mucha expectativa como les digo. Son muchos años de docencia, de investigación y también de militancia dentro de lo que es la política universitaria en el campus, ¿qué es lo que sigue motivando para seguir participando y buscando nuevos horizontes y destinos políticos para esta institución? Sí, es la historia, es la creencia y el convencimiento de que la universidad realmente tiene que ser transformadora, que la educación pública tiene que ser transformadora, que tenemos esa oportunidad de poder hacerlo y poner todas las voluntades en línea para eso. Creemos que vale la pena seguir intentándolo hasta el último día y luchando por los derechos y haciendo que, o intentando hacer que esta universidad sea realmente de todos. hay mucha gente que todavía no puede acceder, luchamos para eso, para los que nos toca estar adentro, hagamos todo lo posible para que eso siga y creemos en eso y vale la pena y va a seguir valiendo la pena sin duda.